Oscar N., quien presuntamente diera muerte a su expareja sentimental en Parras de la Fuente, fue internado la tarde de este miércoles en el Centro Penitenciario Baronil de Saltillo. Bajo la custodia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, asignado al grupo de aprensiones, arribó el presunto feminicida de 40 años de edad. Mira, el activo y la víctima tenían una relación, pero desde hace aproximadamente un año ya se encontraban ellos separados. Al parecer, pues obvio había algo de problemas entre ellos, los cuales aparentemente estaban solucionados, pero bueno, desencadenó en esta trágica noticia. Miren, nos encontramos en una etapa de investigación inicial donde se acredita en este momento la comisión del delito de feminicidio y la probable participación. Acordémonos que hay una etapa de investigación complementaria, que esta se desarrollará una vez que vinculen al imputado a proceso, donde la representación social se encargará de acreditar o comprobar todas estas notas que dicen que al parecer ya había denuncias y hechos anteriores de violencia. Fue el pasado sábado 6 de agosto, cuando bajo engaños, el sujeto llevó a Rosalba hasta su casa en la colonia Ojo de Agua. Ahí ultimó a la mujer, de quien se encontraba ya separado, y la cual, de acuerdo a la necropsia practicada al cuerpo, pereció a causa de una anoxemia secundaria a broncoaspiración de contenido gástrico, consecutivo a traumatismo cráneo encefálico. Se estableció en su momento que ya había denuncias y hechos anteriores de violencia. En Coahuila, el delito de feminicidio puede alcanzar una pena mínima de 40 años y una máxima de 60 años de prisión. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo.